...detrás de Leonel Fernández, el gran ideólogo del Comité Central y del Comité Político del BLD. No ahora. Y se hace el pendejo. Es histórico. Pero el hombre tiene donde ser un gran relacionista público. Pero además tiene el complejo de María Ramos, la muchacha aquella, exactamente, que tira por el cobre las manos. Entonces yo básicamente me siento bien de que Manuel me haya pedido de que viniera. Y es porque siento una gran preocupación con lo que nosotros pensamos que es Danilo Medina. No se puede excluir. No se puede excluir. Es el hombre que llegó ahí, señores, y sabiendo el daño que Leonel había hecho en este país. No ha dicho nada para que esa justicia, para que esa justicia corrupta le diga a Leonel, vamos a hacer una investigación seria sobre lo que ha pasado en este país. Pero no solo eso. Esos funcionarios corruptos del gobierno de Leonel, que son los funcionarios del Comité Político, que tiene secuestrada la democracia en este país, lo tiene ahí a todos y a todas. Mal gobernando este país. Manuel me dice que ya terminé. Solamente esa preocupación. A Danilo Medina y que he bajado del estandarte donde está. Este pueblo no puede seguir teniendo a Danilo Medina como un presidente de respeto a nivel internacional.